Hola Funkoleccionistas sean bienvenidos a un nuevo video Pues amigos aquí me tienen como cada viernes el video de hoy es un video bastante bastante cool Ya que como ven en el titulo del video encargamos unas piezas de la Funko Shop Es la primera vez que pedimos directamente de la pagina de Funko Ya que pues aprovechando que estamos aquí en Estados Unidos si nos pueden llegar los paquetes de ahí de la Funko Shop El pedido lo hicimos hace prácticamente 8 días fue la semana pasada Y la caja llegó el día de ayer así que fue bastante rápido Si compras directo de la Funko Shop después de 50 dólares el envío sale totalmente gratis En alguna ocasión ya de hecho hace varios meses Funko se puso en contacto con nosotros Nos dijeron que les gustaba mucho nuestro contenido y que querían enviarnos producto gratis Esto si fue directo a México ellos pagaron el envío ellos pagaron absolutamente todo En esa caja venían varios Funko Pop y de hecho llegaron en perfecto estado Así que digamos que ya tengo una experiencia buena con la Funko Shop En esta ocasión la caja es muchísimo más chica porque solamente vienen dos Pops La caja viene en perfecto estado así que eso me tranquiliza no creo que los Pops vengan maltratados Ya que vienen directo de Funko Estas piezas que pedimos son de las piezas más nuevas que han anunciado De hecho no sé si en México ya las estén vendiendo creo que no Y es de la película de Harry Potter Ambas piezas son las mismas solamente que una es para nosotros y la otra probablemente la vendamos A lo mejor los que están más pendientes de los lanzamientos ya saben de qué piezas estamos hablando Ya que pues les dije que es de Harry Potter es un nuevo lanzamiento y además exclusivo de la Funko Shop Son varias pistas si no tienes ni idea de qué pieza es pues no te preocupes ya te la muestro Los que ya tienen un poquito más de tiempo siguiendo no saben que a mi novia le encanta Harry Potter Y últimamente nuestra colección se ha enfocado un poquito en esos Pops en los Pops de Harry Potter Entonces cuando supimos que ya podíamos ordenar estos Funko Pop pues no lo dudamos ni un solo segundo Vamos a comenzar a abrirlo con mucho cuidado Ok ya los medio alcancé a ver wow que hermosos están Les digo que los dos son prácticamente el mismo Así que pues vamos a hacerle un review un poquito más a fondo a este Pop En la caja encontramos aparte de los dos Funko Pop papel burbuja pero son burbujas enormes Estas si protegen bastante bien los Pops Aparte de el papel burbuja que también es bastante pues en la caja no encontramos nada más Y ahora sí amigos aquí está este hermoso Funko Pop de Harry Potter Este Pop como les comento tiene súper súper poquito que lo anunciaron Y me emociona mucho que ya por fin lo tenemos con nosotros Y como pueden ver pues es Harry lleno de cartas Aquí podemos ver el sticker que es exclusivo de la Funko Shop El primer Pop viene en muy 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 buen estado Bueno aquí tiene un pequeño doblez Tampoco es tan grave Bueno si tiene unos cuantos detalles en la parte de arriba Pero bueno vamos a ver si los dos vienen así Esperen me dejen ir por el otro Y aquí tengo el otro es les digo exactamente el mismo Solamente que este si viene un poquito mejor Este no tiene esos detalles en la parte de arriba Les voy a enseñar ambos para que vean que si son dos Funko Pop Y no estoy haciéndole review al mismo Aquí están La caja pues es bastante sencilla como todas las cajas de Harry Potter Bueno las cajas actuales porque las cajas anteriores de Harry Potter Las primeritas eran azules Estas pues simplemente son blancas y tienen detalles de letras Tienen texto Aquí vemos los otros tres Pops que son de esa línea Solamente está un Harry, una Hermione y un Ron Weasley También lo que veo es que viene ese detalle que ya les había platicado Que Funko va a empezar a implementar en sus piezas Que es la palabra Funko exactamente aquí arribita de la palabra Pop En chiquito viene la palabra Funko Esta cosita solamente los Pops más nuevos lo van a traer Si tu Pop no tiene esta cosita no significa que sea pirata Simplemente todavía no lo implementaron cuando tú la compraste De hecho también otra cosa que implementaron o que cambiaron Es por la parte de abajo donde está el código de barras Esta cosita ese como contorno en azul eso tampoco estaba Y pues esta cosita que viene aquí atrás tampoco venía Aquí te dice básicamente que descargues la aplicación de Funko Pues bueno ya lo vimos la caja bastante bonita Bastante simple como ya les dije Como la mayoría de los Pops de Harry Potter Pero me urge sacarlo de su caja Así que vamos a ello Y ahora sí amigos aquí lo tenemos Vean que precioso Funko Pop Uno de los más bonitos de Harry Potter sin duda Como podemos ver aquí está la chimenea En donde están llegue y llegue las cartas de Hogwarts Inclusive él tiene algunas aquí en la cabeza Yo creo que mejor voy a voltear la cámara Y se los voy a enseñar porque tiene un montón de detalles Que sí me gustaría resaltar Ya mejor me salí de la casa Para que se pueda grabar mejor con más luz Aquí oscurece muy temprano De hecho ahorita van a ser las 4 y ya no hay tanta luz Así que mejor me salí para acá Para que los detalles se vean mejor Y pues bueno ahora sí aquí lo tenemos Vean que bonito Funko Pop Y uno de los detalles que más me gustan es el siguiente Vean las letras de la carta Viene absolutamente todo Toda la información hasta de su dirección y todo esto En todas las cartas viene eso Miren esta carta también lo tiene Y del otro lado las cartas son así Hasta traen su sellito de que no están abiertas Que bonito detalle y vean cuántas cartas son Harry pues trae una carta en la mano Y trae otras colgando por ahí Les digo que también aquí en la cabeza trae algunas Todas vienen así miren con esa misma dirección Con el nombre Miren ahí se alcanza de hecho a ver su cicatriz Y pues ahí está el detalle de la chimenea Les digo que van entrando las cartas Creo que hasta ahorita me di cuenta Que Harry está encima de una mesita Eso no lo había visto Y pues el molde de Harry prácticamente es el mismo De todos los pops de Harry Lo único que cambia tal vez Es esa cinta que tiene en sus anteojos Pero de ahí en fuera es básicamente lo mismo en la cabeza De eso atuendo pues si es diferente A los demás pops de Harry Esta es la parte de atrás del Funko Pues tampoco hay mucho que destacar O sea de la parte de Harry Porque de atrás pues está lleno de cartas Igual que de lado Igual que de delante Igual que de todos lados Sin duda uno de mis Funko Pop favoritos Hasta el día de hoy De Harry Potter Funko Aquí si te sacaste un 10 de 10 Ok pues ya que vimos los detalles Vámonos para adentro Porque aquí hace muchísimo frío Vamos ahora a calificar la caja El blister y el Funko Pop Así como en los videos pasados La caja pues Ambas cajas vienen con algunos detalles No son detalles tan grandes Pero si hay pequeños dobleces Que pues pueden afectar un poco el precio Esta es la que más detalle tiene Esta es la que nos vamos a quedar La otra como está en mejores condiciones Es la que vamos a vender Absolutamente todos los Pops de Harry Potter Creo traen esta cosita de fondo Aquí en la caja Este fondo es básicamente Lo mismito del fondo de la caja Es exactamente lo mismo Este si trae un doblez super feo Aquí abajo No se si se vea Pero aquí está muy doblado Pero bueno A la caja le vamos a dar Por esos pequeños detallitos Que tiene un 9 de 10 Los blister Ven que últimamente Hemos tenido mala suerte Que vienen rotos O cosas así En este caso No En este caso Vienen en perfecto estado Básicamente era porque Los Pops son nuevos Así que a los blisters Si le vamos a dar 10 de 10 Y pues ahora El Pops Este si le voy a dar Si pudiera darle Un 20 de 10 Un 30 de 10 Por el diseño Funko Nos tiene acostumbrados A diseños un poco simples En sus piezas Normalmente cuando son Regulares Los Pops regulares Pues si la verdad Vienen un poquito simples Pero en este amigos De verdad Ha sido uno de los Pops Más bonitos Que he visto De Harry Potter El Pops viene En perfecto estado No tiene manchas De pintura No viene rayado No viene roto Entonces les digo Si pudiera darle Hasta un 100 de 10 Se lo daría Y pues bueno amigos Aquí tenemos Los dos nuevos Funko Pop Que se unen a la colección Bueno Solamente uno Y pues amigos Hasta aquí El video de hoy No puedo creer Que apenas van a ser Las 4 de la tarde Y ya se va a ser oscuro Creo que voy a tener Que empezar a grabar Más temprano Otra cosa que no califique El envío Aquí también les voy a dar 10 de 10 Funko Te rifaste Como siempre Como dije en el principio Del video Esta es la primera vez Que compramos En la Funko Shop Pero no creo Que sea la única Así que probablemente Esperen otros videos De la Funko Shop Si llegaste hasta esta parte Del video Muchísimas gracias Si te gustó Pues te invito A que le des like Comenta aquí abajo Si tú comprarías Estos Funko Pop Ya sabes que Si tienes la posibilidad De compartir Este video A nosotros Nos ayudarías muchísimo También Muchas gracias A todos Por el apoyo Porque ya somos Más de 30 mil Seguidores Amigos Muchas Muchas gracias Cada vez Estamos más cerquita De la placa De los 100 mil Es una de las cosas Que más deseo tener Pero bueno Yo voy a seguir Trabajando por esto Nos vemos el siguiente viernes Con un nuevo video Yo ya me despido Pero no sin antes decirles No olviden vivir su vida Un Funko Pop A la vez Nos vemos amigos Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!